Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario como siempre saludándolos, bienvenidos sean todos ustedes a su canal hoy me encuentro en Lomas de Cocoyoc y vengo a mostrarles esta hermosa casa con 1070 metros de terreno y 700 metros de construcción así es que los invito a lo que puede ser su nuevo hogar Mundo Inmobiliario y como pueden apreciar ya estamos en el interior de esta casa y tenemos de entrada lo que sería su sala como pueden ustedes apreciar de este lado tenemos lo que es su comedor es un comedor muy amplio estamos hablando de 700 metros de construcción a mano derecha tenemos lo que es la cocina pero les voy a mostrar primero las dos recámaras con las que contamos en la planta baja importantísimo tener recámaras en la planta baja y antes de entrar quiero mostrarles que esta casa cuenta con sistema de seguridad aparte de que el fraccionamiento Lomas es una zona muy privada tenemos lo que es sus cámaras de seguridad tenemos una recámara muy amplia como ustedes pueden apreciar todas las recámaras vienen con baño como pueden ustedes apreciar es un baño completo y estamos hablando que en la planta baja tenemos lo que son tres recámaras esta recámara viene con su vestidor ustedes pueden apreciar y viene con vista lo que es el jardín 1026 metros repito de terreno por 700 de construcción es una casa estamos hablando demasiado amplia tenemos tres recámaras las tres recámaras pueden apreciar viene con su baño y como siempre en la parte de aquí abajo les debe estar apareciendo los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios como pueden apreciar esta recámara es más amplia que la que vimos y también tiene vista tiene su cancel para su acceso a lo que es el jardín la alberca viene con su tobogán ahorita vamos a ir para allá y tenemos todo lo que es su cancelería en aluminio tiene muy buenas alturas como pueden ustedes apreciar es una casa bastante amplia de este lado tenemos lo que es su vestidor pero no lo tenemos abierto en este momento entonces volvemos a recorrer esta parte y llegamos a lo que es la cocina la cocina está muy atractiva como pueden ustedes apreciar es una cocina muy amplia y me encantó este concepto que la gente o las personas que estén cocinando pues pueden estar al pendiente de lo que es el comedor y pueden estar al pendiente de lo que es el jardín también viene con su palapa con asador que ahorita la vamos a ver de este lado tenemos un área para guardar las cosas para guardar los vibres y por último tenemos la tercera recámara esta recámara es igual amplia es aproximadamente para que ustedes se den una idea de unos 6 x 5 igual viene con su baño completo como les comenté todas las recámaras vienen con su baño y vamos a pasar amigos a lo que es esta área esta parte vamos a ver que encontramos es el área de lavado tiene acceso a lo que es el pasillo también se puede entrar por el lateral pero es su área de lavado quiero que vean muy amplia la cocina con mucha iluminación tenemos vistas a lo que es la calle y tenemos vista a lo que es el jardín y al comedor me encantó esta cocina comentenme ustedes en los comentarios mujeres preciosas hombres que les encanta cocinar comentenos si les está agradando el recorrido y si les agrada esa cocina también no olviden suscribirse a nuestro canal ya que estamos subiendo contenido muy interesante casas residenciales como esta también estamos subiendo casas pequeñas terrenos ranchos de lo que gusten aquí abajo nuevamente los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios en esta parte tenemos lo que es otro baño vean es un medio baño que le da servicio a la planta alta independientemente de los baños vamos a poner la luz tenemos acá lo que sería un closet un closet muy amplio vamos a proseguir les digo son 700 metros de terreno y acá tenemos lo que es un recibidor con una terraza exterior quiero que vean se ve precioso y de este lado tendríamos una recámara muy amplia que por lo que veo la partieron en dos pero es una recámara una recámara súper mega amplia súper mega iluminada y como les comentaba con su baño entonces ya vimos tres baños tres recámaras en la planta baja esta es la planta alta y ya vimos una recámara con baño y el medio baño que les mostré y este recibidor precioso con su cúpula tiene su terraza con vista al jardín para que ustedes vengan a echarse un cafecito y disfruten de una velada o disfruten de una noche espectacular en esta casa esta casa ustedes la pueden sacar provecho si quieren invertir en ella para fines de semana o también pueden sacar provecho si ustedes quieren tener unos fines de semana excelente en Morelos con la familia aquí tenemos lo que sería la segunda recámara con muy buenas alturas igual con su baño completo quiero que observen amigos no olviden suscribirse a nuestro canal no olviden regalarnos un like si les está agradando este recorrido si les está agradando nuestro contenido un saludo a todos los paisanos un saludo a todos los suscriptores apóyennos ya estamos llegando a los 10 mil suenan pocos pero para nuestro canal la verdad es que son muchos y bienvenidos esta es la tercera recámara como les comento con su baño propio todas las recámaras tienen baño es una cosa que me encantó de esta casa que todas todas las recámaras cuentan con baño aparte tenemos un medio baño de servicio está espectacular así es que amigos vamos a ver una de las áreas que más nos agrada que es el jardín vamos por allá y ya estamos en lo que es el jardín amigos quiero que ustedes observen es un jardín muy amplio como les comenté 1070 metros de terreno aquí tenemos lo que es el trampolín para los niños y quiero que ustedes vean el jardín está muy muy amplio y otra de las cosas es que en este fraccionamiento no existen las bardas todas las casas ninguna tiene bardas por la seguridad y por la tranquilidad que se vive aquí en lo que es Lomas de Cocoyo esto es lo que es la alberca quiero que vean es una alberca de muy buen tamaño cuenta con lo que es su cascada y cuenta con su tobogán para aquellos chamacos traviesos que quieran estar todo el día en la piscina esta es una alberca con su jacuzzi también es una alberca espectacular y también quiero que vean de este lado tenemos lo que sería una barra una barra para estarse echando los drinks con los amigos y con los familiares un fin de semana o un día especial amigos nuevamente los números telefónicos en lo que vemos es Capalapa con su asador para que aquí esté la gente preparando la asesina de Yecapistla no es que le está haciendo promoción pero la verdad es que está muy sabrosa la asesina coméntenos si ustedes han venido a la asesina de Yecapistla coméntenos ustedes de donde son de donde nos ven y si han estado en Morelos disfrutando este hermoso clima aquí tenemos una estancia para que estén con los camastros disfrutando con una partida de ping pong viendo a la familia disfrutar de este hermoso lugar de esta hermosa propiedad así es que amigos esto es lo que les vine a mostrar el día de hoy y me van a preguntar Arturo espérate espérate antes de que te vayas dinos en cuanto va a estar esta propiedad esta propiedad como les comenté desde un principio estamos en Lomas de Cocoyoc un fraccionamiento muy exclusivo un fraccionamiento muy tranquilo y por todo lo que ya les mostré amigos esta propiedad la vamos a tener en 9 millones por si ustedes quieren venir a verla así es que amigos recuerden que el mejor momento para invertir es el día de hoy se despide de ustedes su amigo y asesor inmobiliario Arturo MT nos vemos adiós 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 Música 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 Música